Seguimos en espera, ya abren las compuertas y están en carrera. A la parte de adentro es Sacromonte, el que sale a dominar cuando van al poste de los mil metros. Sacromonte medio cuerpo al frente, querido Robert de Seattle, Sixteen se le están acercando a la parte de afuera. A solo un cuerpo en el cuarto lugar, soy de la vega y último a cuatro queda Ravenfly de faltando 700 metros para el final. Sacromonte medio cuerpo al frente, Seattle, Sixteen ataca afuera y está pasando en los 500 metros finales. Seattle, Sixteen tres cuartos de cuerpo al frente, soy de la vega afuera. Ahora pasa al segundo y ataca a dos cuerpos en el tercero, se ha quedado ahora Sacromonte entrando en la recta final. Seattle, Sixteen se despega con dos cuerpos aquí en los 100 metros finales. Esa ventaja aumenta y se despega con una gran facilidad. Ganó por unos seis cuerpos y hasta el Sixteen soy de la vega al segundo, del tercero de Sacromonte. Luego Ravenfly de ahí el último para querido Robert.